Música y se hace la sala negativa es el especial tradicional Y se hace la sala negativa Y se hace la sala selecciona Si se hace el sesión este uno de los propósitos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video